Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Mundo al Rojo. En esta casa, en este caso, perdón, en su versión de viernes, vaya semanita verdad, verán ustedes yo con lo que me quedo. Es con la foto, no foto, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alias Narciso, con Anne Hathaway. Bueno, ya saben, porque naturalmente no desconocen esta información, que la ONU no ha tenido mejor ocurrencia que darle un premio a nuestro presidente del gobierno, que el tío está henchido de satisfacción. ¿Por qué? Pues es un premio como feminista o algo así. Está clarísimo que la ONU no tiene ni pajorera idea, ¿verdad?, de la que ha montado este, con su trupe del gobierno y sus leyes, no saben la que han montado y la situación en la que han dejado a las mujeres. Pero bueno, en fin, no cargaré en esa dirección, porque ya lo conocen todos. La cosa graciosa de todo esto es que el tipo estaba convencido de que iba a tener fotón en la ONU con Anne Hathaway al lado, que la tía, pues la verdad es que es una monada de actriz y además es un peso pesado. Pero no, señoras y señores, la foto no ha sido con Anne Hathaway, ha sido con su peluquera, no, con la peluquera de Sánchez, no, con la peluquera de Anne Hathaway, que a mí me parece, vamos, incluso más interesante, porque yo, quieran que Leo, pues hubiera tirado de información y le hubiera sacado un par de estilismos. No sé si el presidente ha hecho lo mismo. Bromas aparte, al tío esto le ha costado una pasta a él, porque la agencia que ha tenido la brillante idea de darle este merecidísimo premio, entiéndase la ironía, pues se ha llevado una cantidad importante de dinero por parte del gobierno, por parte de la Moncloa. ¿Quieren hacer cuentas? Pues verán ustedes, en 2022, 4 millones y medio, y en el mes de julio de 2024, de este año, otros 2 milloncejos. Así que nada, pueden echar cuentas que lo mismo me he equivocado, pero vamos, que me he equivocado en 200.000 euros, que en fin, para la Moncloa, ya ven ustedes esto que puede representar. En fin, nosotros hoy les vamos a contar cosas. El gobierno sigue en la cuerda floja a su mar y Podemos empieza a pensar que la legislatura se va al garete, pero este aquí, que llega Puigdemont y dice que no te preocupe Sánchez, que no va a haber moción de censura, que el pacto era no echaros, vamos, que está claro. Pero resulta que yo me he puesto a buscar información y es que no he tenido que llegar muy lejos. Hace solo tres días Puigdemont le trasladó al presidente del gobierno que sin amnistía no hay legislatura. Así que la verdad es que, miren ustedes, yo no entiendo nada. A ver si hoy podemos abundar en información, reflexión y nos elevamos en conclusiones. Tenemos por delante dos horas que van a ser apasionantes. Y hoy, naturalmente, nos vamos a ocupar de la entrevista que en exclusiva dio para esta casa Alvise Pérez, el eurodiputado en el ojo del huracán, personaje de máxima actualidad que finalmente decidió conceder su primera entrevista después del follón que tiene montado a esta casa. Jesús Ángel Rojo, el titular de este programa, pues dedicó a Alvise y a las noticias que le rodean una parte importante del programa. Hoy tenemos algunos extractos para aquellas personas que se lo hayan perdido. Es un documento importante, por cierto, documento importante que hoy hemos podido ver en otros medios de comunicación que, en fin, no voy a citar. Algunos son medios de enjundia con muchísimos millones de presupuesto. Han tirado de las imágenes y de la información del Mundo al Rojo en el día de ayer, pero, oigan, sin citar la fuente, qué cara dura, ¿no? En fin. Pues vamos a comenzar. Si les parece, señoras y señores, ya lo saben todos ustedes, esto es el Mundo al Rojo. Sí. Qué gusto recibir en el plató a Rafa Palt, aunque tenga heridas de guerra, Rafa Palt, bueno, de pádel. Buenas noches, Rafa Palt. Sí, explícalo, porque si no la gente se va a pensar nada. Bueno, es un héroe. Una pequeña caída hoy, jugando demasiada arena en la pista, no la barren y, bueno, pues eso. Virgen del amor hermoso, siempre buscando excusas para que la culpa la tengan los demás. Encima que vengo, yo aquí casi cojeando. ¿Ves? Si es que le has quitado tu importancia. Yo le he dado toda la importancia del mundo. Muchísimas gracias por venir y, como siempre, alegría inmensa, recibir a Juan de Dios con nosotros. Juan de Dios de Avila, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Le veo estupendamente. No hace deportes de riesgo y, si los hace, tiene más cuidado. No. Bienvenidos a los dos. Arrancamos, bueno, inevitable, tengo que pedir una opinión sobre la foto, no foto, del presidente del gobierno, que el tío estaba ahí más contento que unas pascuas con Anne Hathaway y le han echado un jarro de agua fría. ¡Qué humillación, oiga! Bueno, es que al final lo que intentan buscar es, bueno, cómo puedo justificar que sigo aparentando que soy una buena persona y que trabajo por la mujer, cuando ha liberado a cientos de violadores, a terroristas, en fin, es una cosa patética. Pero, además, es que al final, claro, les desluce porque la personalidad de Anne Hathaway, que es con la que querría fotografiarse, pues luego, al final, es con otra persona que es desconocida. Pero, además, esto de darle a Sánchez, Sánchez, es del PSOE, ¿verdad? Sí. Es que, de pronto, hoy, por ejemplo, bueno, entre las muchísimas noticias que tenemos, donde, naturalmente, no están trabajando, vamos, en modo alguno, pero en modo alguno a favor de la mujer y que son tan feministas, es que hoy leía que la población de Alcorcón resulta que han pagado a una individua, que no sé cómo se llama, en el que, para una fiesta o algo así, y permítanme, por favor, porque, en fin, no son palabras que yo ponga en mi boca, entonces, la canción consiste en, me botan las tetas, danme fuerte. Pues sí, es... ¿Cómo? Oiga, ¿cómo? Hola, ¿esto qué es? Un gobierno, eso es psicología, psicología de la más perversa, es excitación, represión, excitan y luego reprimen. Un detalle con respecto a lo de Hathaway, la gente se pregunta qué sentido tiene esa fotografía. Bueno, esto viene de Edward Bernays, que fue el sobrino de Simon Freud, inventor de las reacciones públicas y de la publicidad, que en los años 30, un presidente norteamericano con muy poca fama, con muy poca popularidad, llamado Coolidge, le preguntó cómo podía aumentar su popularidad. Y este hombre, que conocía la obra de Freud, le dijo que, para aumentar su popularidad, se tenía que fotografiar en la Casa Blanca con una serie de famosos. ¿Por qué? Porque desde la psicología se sabe... Pero ¿y tú te has creído que Pedro Sánchez tiene esta referencia? No, déjame terminar. Ingenuo. No, 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 se sabe esto, esto lo saben los asesores. Cuando tú te fotografías con gente famosa, su fama se impregna en ti. Que sí, que sí. Esto es el inconsciente, no es que Pedro Sánchez sepa de Edward Bernays, pero yo te aseguro que sus asesores sí lo saben. Lo que quería era chupar la energía positiva de Anne Hathaway, eso es lo que estaba buscando. Ay, Dios mío, qué miedito. Bueno, lo de la población esta de Alcorcón y pagando con dinero público una barbaridad de esas características y luego esto lo une, no, queremos venir solas y borrachas, bueno, en fin, sí, todo haciendo mucho por la mujer, no sé qué tipo de mujer. En Sumar y Podemos, señoras y señores, temen un adelanto electoral con Sánchez y el PSOE, ojo, con el 35% de votos. Sonteos internos en Moncloa revelan que el descalabro de Díaz convierte a Sánchez en referente de toda la izquierda larva. En Sumar y Podemos, los dos partidos de la izquierda alternativa al PSOE, están entudiando todos los posibles variables ante el futuro incierto de la legislatura, aunque el gobierno presidencial ha dado la orden de excluir cualquier tipo de adelanto electoral y repite el mantra de que quedan tres años de gobierno con o sin presupuestos, lo cierto es que sus socios no piensan lo mismo. Es más, internamente, tanto en Sumar como en Podemos, incluso entre fuentes socialistas consultadas por el diario OK, se está analizando la opción de que Pedro Sánchez aspire a canibalizar todos los espacios de la izquierda, llegando hipotéticamente a alcanzar un 35% de apoyos si se votara en el corto plazo. Las fuentes consultadas hablan de la existencia de unos sondeos internos que maneja la Moncloa y que apuntan a este escenario por el descalabro de Sumar. Bueno, esta tesis está bien fundamentada porque se basa en lo que está pasando en otros países europeos, sobre todo Alemania. En Alemania hemos visto que ha habido elecciones en los landers de la Alemania del Este y la tendencia es que los socialdemócratas se hacen con el espacio del equivalente de Sumar, que serían los verdes, no es que les destroza, pero les quitan muchos votos, pero sí se lleva por delante al equivalente de Podemos, que sería Die Linke. O sea, en esas coaliciones, cuando se coaligan diferentes partidos, en este caso en Alemania, verdes, liberales y socialistas, al final parece que de estar en el gobierno pierden su originalidad, su personalidad, su diferenciación, los verdes y los liberales, y la gente dice bueno, pues vamos a reunirnos en el voto central que es los socialistas. Eso mismo, según esas encuestas o según esos datos que manejan los socialistas, estaría pasando en España. Es decir, que Sumar se estaría desdibujando y la gente de Sumar estaría viendo que el PSOE prácticamente es lo mismo, pero tiene más poder, luego vamos a dejar de votar en Sumar. No me parece nada descapellado lo que están diciendo. Lo que está claro, Juan de Dios Dávila, es que seguimos hablando de un gobierno que está a la cuerda floja. Bueno, yo sinceramente creo que no va a haber adelanto. Yo creo que ETA e H. Bildu, los excesionistas de Esquerra y de Junts, nunca se han visto en una situación como esta. Es decir, ellos no van a forzar a que haya un adelanto electoral que pudiera suponer la pérdida del gobierno por parte del Partido Socialista, que es el que está desmembrando a España y es el que le está dando las concesiones a ETA y las concesiones a los excesionistas catalanes de todo aquello que piden. Yo no creo que llegue, ni muchísimo menos, a tensar tanto la cuerda como para adelantar las elecciones. Y además Sánchez, yo creo que no adelantará las elecciones, salvo evidentemente que viese que las podía ganar de una forma holgada. Cosa que ahora mismo tampoco veo que la realidad sea que pudiera ganar de una forma holgada. Con lo cual yo creo que lo que vamos a vivir es una agonía durante los próximos tres años, en los que desgraciadamente le van a dar todo lo que pide ETA y todo lo que piden los excesionistas. Vamos a ver cómo el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, merma todas las libertades y derechos fundamentales de los españoles con la quiescencia y con el marchamo del Tribunal Constitucional y de cualquier otra institución que ha sido tomada por el Partido Socialista, en muchos casos con la connivencia o incluso con el apoyo del Partido Popular. Esa es la situación que yo creo. Son tres años en los que la sociedad civil y los partidos que realmente sean oposición lo que tienen es que reorganizarse para el momento que llegará. Pero yo ahora mismo creo, sinceramente, que no va a adelantar elecciones porque tanto ETA como los delincuentes excesionistas catalanes no quieren, evidentemente, que pierda el poder aquel que es el único que es capaz de darle todo aquello que les piden. Por eso probablemente Puigdemont, en el último encuentro que tuvo, de los últimos encuentros al menos, recuerdan verdad, la reunión de Cerda con Puigdemont en Bruselas, creo que fue en Bruselas. En Guaterlú. ¿Perdón? En Guaterlú. En Guaterlú, efectivamente, en cualquier lugar, claro, menos en España, que naturalmente ya saben que el delincuente no puede entrar, ¿cómo no va a poder entrar? Pero vamos, como Pedro por su casa, bueno, pues sí dicen que no fue un fracaso porque consiguieron arrancarle en aquella reunión a Puigdemont el compromiso de no presentarle una moción de censura. Y además, dice que, bueno, que el pacto era no echarle. Claro, yo creo que, bueno, evidentemente van a tensar la cuerda todo lo posible para hacer el chantaje, ¿no? Y ahí, pues veremos, pues bueno, habrá una serie de concesiones, ya hemos visto el cupo vasco, el cupo catalán, perdón, el cupo vasco lo aseguró eternamente el Partido Popular, sabéis que me parece que fue en el 81 cuando se concedió el cupo vasco, el Partido Socialista, pero durante 20 años, y fue el gobierno del Partido Popular el que ya consolidó para eternum el cupo vasco y ahora el cupo catalán a semejanza del cupo vasco. Entonces, yo creo que ahí es donde chantajearán, chantajearán, donde habrá votaciones que pierda el Partido Socialista porque no les concede en el momento que quieren los decisionistas catalanes lo que están pidiendo, pero al final la sangre no llegará al río, no generarán una moción de censura que permita que Pedro Sánchez, bueno, pues que deje el gobierno. Tiene bastante sentido lo que está diciendo Juan de Dios, pero bueno, a fin de cuentas entonces entramos en una legislatura que prácticamente está muerta, entonces no sé hasta qué punto va a aguantar pues tres años así con un congreso inutilizado o paralizado, ¿no? Prácticamente porque los acuerdos para sacar adelante las leyes van a ser terriblemente complicados visto que tiene a muchos socios enfadados, por ejemplo, los canarios de Coalición Canaria, lo que estamos hablando de Puigdemont, algunos de los representantes dentro de su mar de regiones como Valencia y de Aragón. En definitiva, que se va a desdibujar mucho el poder del Partido Socialista estos próximos tres años. Sí, decía que Sánchez, trasladando información a nuestros telespectadores y también a vosotros, Juan de Dios, Rafa, presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez mintió al CNI, cosa rara, ¿verdad? Miren, Moncloa garantizó al CNI en agosto, no se vayan a creer, bueno, un mes después de que pagara casi dos millones a la ONU, aunque después le da un premio, que no sería moneda de cambio con sus socios. Es que, de verdad, esto empieza a parecer una broma. Tras la cesión del PSOE al plan del PNV para endurecer la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, confirmada esta semana, tras una votación en el Congreso de los Diputados, hay una traición del gobierno a la palabra dada al servicio secreto. Moncloa garantizó este pasado mes de agosto a la dirección del centro que no se apoyarían los cambios que planteaban los socios de Pedro Sánchez, pero el presidente no ha mantenido su palabra de no utilizarles en el trueque político para mantener el apoyo del PNV. Entre las implicaciones de la nueva regulación planteada, hay varias que preocupan al CNI, ya que le restarán operatividad en ciertas misiones. Entonces, esto es grave. Hombre, es que es tan grave, no por la noticia en sí, es que ¿quiénes son los socios del Partido Socialista? Ahí vamos, claro. Es ETA, el grupo terrorista ETA, que era un grupo político, que es E.H. Bildu, que fue Arriba Tassuna, que fue Euskal Herritarro, que fue el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ahora es E.H. Bildu. Pero sus socios es el grupo terrorista ETA a través de un partido político que es E.H. Bildu. Son los decisionistas catalanes que han dado un golpe de Estado y que han robado, han malversado fondos, han derivado fondos que eran para la educación, para la sanidad pública y los han derivado para crear un Estado paralelo y además para enriquecerse a ellos. Claro, si tú le das el poder, el gobierno de Pedro Sánchez, le das el poder a los enemigos de España y de las libertades de los españoles, pues ya directamente sabes que si el Centro Nacional de Inteligencia está para defender España, pues los enemigos de España le van a poner todos los palos en las ruedas. ¿Qué va a hacer ETA? Va a decir, oiga, sí, que el CNI sigue investigando cómo está la estructura de ETA dividida entre el partido político, entre todos los movimientos sociales que tiene, los culturales, las empresas que tiene. ¿Va a dejar que el CNI siga investigando todo ese entramado? Pues evidentemente no. Si me permites, yo en este tema voy a discrepar un poco porque considero que... Bueno, voy a traer un poco el tema que voy a comentar, que es que una de las cosas que le está pidiendo Puigdemont a Pedro Sánchez es que libere información sobre el atentado de la Rambla de Barcelona. De 2017, agosto de 2017. Yo ahí la verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que se desclasifica, pero la verdad que tengo deseos de saber lo que realmente sucedió aquel día y, bueno, como conspirólogo que soy y que todos conocéis que he estado en la fundación de todo este movimiento cultural que habla de las conspiraciones a lo largo de la historia, pues la verdad que creo que podrían salir cosas interesantes acerca de cómo los servicios de inteligencia están manejando o tienen contacto con islamistas radicales, con lo cual al final se podrían incluso disparar el pie, porque básicamente lo que yo recuerdo, porque es un asunto que ya tiene unos cuantos años habría que repasar, es que había un contacto entre los servicios de inteligencia y algunos imanes radicales de los cuales, o sea, de cuyas mezquitas habría salido el hombre que conducía este vehículo, bueno, pues asesino. Así pues, la verdad que, por ese lado, yo la verdad que me encantaría saber más cosas de aquel atentado. Bueno, yo lo que también de verdad creo es, e insisto en que desgraciadamente el gobierno de España está en manos de gente que está rompiendo las libertades de España. Decíais antes, oye, pues el que vaya a convocar elecciones o que este gobierno no tenga capacidad de gobierno. Yo creo, primero tiene los reales decretos con lo cual puede soslayar el Congreso y las votaciones en el Congreso, pero lo siguiente que está haciendo y que le viene muy bien este tiempo, desgraciadamente, para esos actos delictivos desde mi punto de vista, es el control de todas las instituciones. Y no solo porque nombra las cabezas de las instituciones, sino por cómo va a meter dentro de todas las instituciones, en todos los niveles, gente completamente ideologizada, que ya veremos si el Partido Popular o el que llegue al gobierno, si tiene el valor de depurar toda esa gente que no trabaja por el bien común de todos los españoles, sino que trabaja exclusivamente por su ideología. Bueno, pues vamos a ver, hemos conocido hace poco la cifra de que hay ya más funcionarios que personas que están cotizando desde la empresa privada y desde luego que eso es un lastre para la economía. Y bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, pues desde luego es el origen de que se suban tantos impuestos y finalmente suban tanto los precios, que es algo que, en el caso de los alquileres, tanto están demandando esta izquierda marxista freudiana que tenemos en España. Y Montero esta semana. Nacine, el IRPF, la cesión de impuestos a Cataluña, pero, ojo, con vocación de ceder más tributos con el tiempo. Vamos a escucharla. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado este viernes que el acuerdo sellado este verano entre el PSC y IRC para una financiación singular de Cataluña contempla ceder la recaudación del IRPF a la administración catalana y la vocación de hacer lo mismo con más impuestos. Y que la vocación del Gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo. María Jesús Montero ha puntualizado que dicho acuerdo dice muy claramente cuál es la vocación que tienen de autogobierno determinados partidos políticos y, por tanto, cómo podemos acompañar esa vocación de autogobierno. Que es el compromiso que tiene el Gobierno de España y que aquellos que tienen más vocación de autogobierno tendremos que acompañarlo en esta vocación y aquellos que no la tengan, pues, evidentemente, los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan. A la pregunta, entonces, de si no es... Ahí teníamos. Es la combinación de una nulidad de un personaje que ha participado en el mayor robo, digamos, que se ha producido en Europa, que son el caso de los seres, de 630 millones, ¿no? Y la confluencia, además, de una persona que usa la mentira. Es decir, no hay un inmovilismo en cerrar un modelo de financiación. Lo que sí que debe de haber, y no es inmovilismo, sino que es la firmeza clara de que todos los españoles deben de ser libres e iguales allí donde estén en cualquier parte del territorio nacional de España. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener más derechos o más financiación un secesionista vasco o un terrorista etarra en Guipúzcoa que una persona que viva en Triana, que viva en Badajoz, que viva en Murcia, que viva en La Coruña o que viva en Asturias. No lo puede tener. Y lo que están haciendo es que no seamos iguales, ni ante la ley, ni en cuanto a los servicios, ni en cuanto a la financiación que tenemos, cuando el dinero público es de todos los españoles. Es decir, no es suyo. El dinero público no es del gobierno. Eso es mentira. El dinero público viene de lo que yo cotizo por IRPF, del IVA que pago, que es también IRPF, desgraciadamente, porque no tengo capacidad de ahorro y, por lo tanto, es un ataque, es un incremento del IRPF que yo tengo que pagar y de la cotización a la seguridad social. Lo que es una vergüenza es que si una persona se pone mala en Valencia y tiene que trasladar a su hijo al Hospital de la Paz en Madrid, la comunidad valenciana le diga que no puede pagarle la ambulancia. Oiga, pero que yo pago en una única ventanilla. Ah, no, no, porque es que hay distintos modelos de financiación, modelos de financiación que afectan a los derechos y libertades de los españoles. Eso es lo que está atacando el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, comentabas. No, lo estamos viendo continuamente que ese dinero, aparte de todo, luego se malversa. A mí lo que más me fastidia. Bueno, de todas esas concesiones al gobierno de Cataluña es que luego con ese dinero lo emplean para generar discordia, para invadir Valencia con el tema del catalán y luego con esas embajadas que lo que pretenden es allanar el camino para la independencia. Eso es lo que me fastidia más. En fin, vamos con otros asuntos. Recuperamos un protagonista de absoluta actualidad, el eurodiputado Alvise Pérez, que ayer decidió sentarse en este plató para conceder su entrevista, la única entrevista en un canal de televisión después del mare magnum, del follón en el que está metido o le quieren meter cada uno que saque sus conclusiones. Ya saben ustedes que un empresario ha denunciado al vice Pérez tras haberle donado 100.000 euros, que el empresario dice que fue para financiar el partido, se acabó la fiesta y además añadiendo que era una financiación ilegal. Bueno, así de esta manera durante varios días ha ido subiendo la temperatura y ayer, como les digo, bueno, pues el titular de este programa le dio la oportunidad al vice de expresarse y de contar qué es lo que había sucedido. Miren, la primera pregunta realizada al vice Pérez es, ¿quién es este empresario y qué relación tenía con él? Se sentaba como alguien que se llamaba Luis, luego se descubre que se llama en realidad Álvaro o Alberto o algo así y va siempre a los sitios con una mascarilla. Yo la primera y única vez que coincidió con él en persona fue en un acto del club financiero en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal y luego hablando con el 15 minutos, pues eso, parecía todo muy legal. Es más, yo soy uno de los estafaos por este hombre. La denuncia que presentamos mañana por apropiación indebida, porque este hombre me sustrajo 6.000 y pico, 7.000 euros de una cuenta de criptodivisas que ni siquiera yo creé para derivar a otra de las cuentas de criptodivisas, en fin, que no están fiscalizadas en absoluto. Se habla de donación de 100.000 euros. Esto es lo que dice Alvisel. Esto era el pago por unos servicios de promoción. Bueno, nos explicaba en otro vídeo que no, que efectivamente no se trataba de ninguna donación. Los 100.000 euros nos dice que era pago de servicios, los mensajes que ha aportado este empresario, naturalmente publicados en diferentes medios de comunicación, tanto audios como mensajes de texto en WhatsApp, pues lógicamente fue una de las preguntas que se formularon al eurodiputado ayer mismo, anoche, en este programa, precisamente sobre el contenido que además se fue leyendo en este programa, que si había estos mensajes que se habían publicado en diferentes medios de comunicación. Claro, los mensajes que le ha aportado no son toda la conversación. Y además el documento que dice, que prueba, que no son mensajes manipulados, es una pericial de parte. Nosotros hemos solicitado que haya una pericial nueva y que este hombre entregue su dispositivo móvil a los juzgados para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que hagan la pericial y determinen si se han eliminado unos mensajes, que le digo ya que se han eliminado mensajes, porque esos son mensajes muy largos en donde digo, bueno, tal. Y esto me viene bien para, si es que al final en la conversación lo que queda claro, y hay audios que se han aportado y audios que no se han aportado, en donde yo digo textualmente, y esto lo aportaremos a los tribunales, esto me viene genial para los ahorros privados, para no tener que depender del salario público, porque yo tengo como mínimo, según Pedro Sánchez convoca en elecciones, vivir cuatro años de mis ahorros. Porque claro, yo no he nacido millonario, y si tengo que vivir de mis ahorros y renunciar a 10.000 euros al mes como diputado, que lo tengo que sortear porque lo prometí en campaña, tengo que vivir de algo, claro. ¿De qué vivo si el Parlamento Europeo me prohíbe tener algún tipo de iniciativa privada, que desconocía en ese momento si iba a poder o no cobrar de mi trabajo? Pues tengo que ahorrar, y eso es la conversación con este hombre. Me viene genial esto, te hago el trabajo de promoción, y con esos 100.000 euros vivo. Pero claro, el tío va diciendo que no, que es para financiar una campaña. Y el eurodiputado aprovechó las cámaras de televisión del Distrito TV para hacer una autorización pública. Autorizo públicamente a que este hombre publique en abierto la integridad de todas las conversaciones y todos los audios. No 20 segundos de aquí y 15 segundos de allá. Que lo publique todo íntegramente y que si todas las conversaciones que está publicando son estrictamente con la intencionalidad que él considera que me adjudica, que entregue su dispositivo móvil a las autoridades. ¿Por qué la Fiscalía General del Estado no le ha quitado el teléfono móvil para que lo analicen las fuerzas y cuerpos de seguridad? No una pericial de parte. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Hola, Gabriel. Pues como siempre, un gusto saludarte. Bueno, la entrevista era infinitamente más larga. Yo creo que la gran mayoría de los espectadores de Distrito Televisión la vieron íntegramente. Me consta que otros medios de comunicación también, porque se han hecho eco de esta entrevista. Eso sí, sin citar la fuente, todo muy profesional, no me cabe la menor duda. Bueno, hemos elegido estos extractos que me parecen que sitúan la respuesta a muchas preguntas que la gente, los periodistas y los políticos puedan plantearse. Otra cosa es lo que parecen o lo que te parezcan, y también a nuestros invitados en el plato, sus contestaciones, Gabriel. Bueno, le estaba comentando a los compañeros de la organización que yo no estaba oyendo nada del vídeo que habéis visto vosotros. No obstante, yo sí que estuve presente, o digamos que pude presenciar ayer la entrevista entera, y bueno, es sorprendente las conclusiones que se han sacado de determinados medios, que como tú dices, nunca citan las fuentes, porque Distrito TV evidentemente es un medio incómodo y políticamente incorrecto, y es como un tabú mencionarlo. Y ahí evidencia no solamente la falta de profesionalidad desde el punto de vista periodístico, sino también la falta de sinceridad a la hora de transmitir lo que realmente ha transmitido el líder ultra, como le dicen al vice, porque lo que ha dicho él, ni más ni menos, es que no era una donación, sino producto de un trabajo que ha realizado para este empresario, y bueno, las explicaciones, es cierto que en algunos momentos las declaraciones pueden ser realmente impactantes por el aliento que está haciendo realmente a la elusión fiscal, que no es evasión fiscal, eso es muy diferente, la elusión fiscal, el eludir el pago impositivo es algo realmente lícito y que realmente incluso la gente en su mayoría lo hace a la hora de intentar pagar menos impuestos, esto es algo evidente que entra dentro del derecho ciudadano, de ahí a evadir impuestos es muy diferente, que es lo que está haciendo, por cierto, el hermano de Pedro Sánchez, que está cobrando de España y eludiendo el tributario en España para pagar en Portugal, eso, los medios que en este caso están hiperventilados con el tema del vice, pues parecería que el hermano de Pedro Sánchez no les escandaliza tanto, siendo infinitamente superior la cantidad defraudada y en el caso del vice ni siquiera es un fraude porque él ha dicho que va a regularizar su situación, de hecho, yo soy también autónomo y muchas veces cobramos esas facturas y como no nos pagan otras, pues tenemos hasta un año para pagar ese IVA y esa factura, es decir, que muchas veces los autónomos que estamos ahogados realmente, María José, no solamente por el tema de impuestos, sino el pago del tema de la ciudad social y que se nos va muchísimo dinero, no solamente... Vaya, pues hemos tenido un problema con el Skype recuperado... El impuesto, pues tenemos que estar ahí un poco jugando con el tema de las facturas, declarándola mejor en el siguiente trimestre o en el siguiente año y en fin, en este caso, lo que ha pretendido al vice y además que lo ha confesado con total sinceridad es que realmente ahora en octubre, pues va a pagar... Vaya, pues creo que no vamos a... tenemos problemas con este Skype... Te digo, esto fue antes de que él tuviera la... Nada, lo lamento enormemente no poder continuar con este Skype. Creo, creo que lo que quería, las últimas palabras que quería manifestar Gabriel Araujo antes de que se cortara la conexión era que esta... Que no es una donación, según contó al vice, que es un pago por servicios prestados y que además esto era antes de que estuviera constituida el partido, la asociación, el club de electores, se acabó la fiesta... Bueno, en cualquier caso, que lo hizo como autónomo y en ningún momento como representante, como presidente, como responsable, como líder, se acabó la fiesta. No, me temo que eso no es cierto. Yo he estado viendo los mensajes y aquí el asunto, cuando él habla de que es un pago por unos servicios, esos servicios consisten en promocionar lo que ahora han llamado un chiringuito de criptomonedas, de CryptoSpain, que como sabéis, pues ha acabado como Rosario de la Aurora, el tío se ha marchado y ha dejado a mucha gente, entre comillas, con el culo al aire. Primera cosa. Segundo, por lo que yo he leído... Al vice dice que incluso él ha sido víctima. Bueno, a lo mejor era parte de lo que le iba a pagar. Yo no sé si ha invertido ahí. Segunda cosa, aquí lo que pasa es que él, de alguna manera, estaba hipotecando su acción política porque le estaba prometiendo al tipo que a cambio de esa donación, luego iba a promocionar leyes que sean laxas con las criptomonedas. Él dijo ayer, naturalmente no puedo emitir toda la entrevista, pero naturalmente yo también seguí con mucho interés ese tiempo de televisión y recuerdo perfectamente que él lo que contestó que eso no era verdad. De hecho, se emitió el famoso audio que ayer todos pudimos escuchar, donde efectivamente se decía que el titular, además de la noticia, decía que se estaban prometiendo cambios en las leyes en el lobby de Bruselas, pero bueno, el audio se escuchó y en ningún momento aparecía, aunque dice Alvise que no está el global ni de los audios ni de los whatsapp. En cualquier caso, te digo que él ayer aquí lo negó. No puedo traer la entrevista entera o nos quedaríamos sin programa. Te digo lo que él dijo. O sea, hablo en su boca, no en la mía. Bueno, yo sinceramente desde el primer momento en que Alvise dijo que no iba a cobrar su sueldo, a mí me pareció una frivolidad, porque evidentemente, y cualquiera con dos dedos de frente, tiene que pensar que si no va a cobrar ese sueldo, ¿de qué va a vivir? Si no iba a cobrar ese sueldo es porque alguien le estaba metiendo dinero. Y si alguien había metido dinero, hoy en día no. En el mundo real nadie te mete un dineral sin pedirte nada a cambio. Pero vuelvo a decir, era un trabajo. Es decir, si yo presto unos servicios... ¿Pero cuál es ese trabajo, María José? Bueno, pues una serie de eventos, una serie de apoyos. Promocionarlo, promocionarlo. Sí, yo puedo promocionar algo y por hacerlo cobro un X. Pero perdona, perdona, es que yo me veo en esa situación. A mí me han pedido en mi canal de Telegram, que es muy parecido a lo que pueda tener él, ese tipo de cosas. Y tú sabes que si luego pasa algo con eso que tú estás promocionando, tú te sientes responsable moralmente. Pero si encima, yo soy periodista, pero él ya como político, evidentemente eso te puede manchar tu imagen. Y yo sinceramente me parece una tontería, perdona, perdona un momento, que por salir de gallito de que no cobra un sueldo, te ya hayas metido en ese marrón que se ha metido. Me parece de una falta de inteligencia, pero vamos, de primero, de básica, sinceramente. Yo lo primero, habrá que ver la investigación y qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira y hay que dejar actuar a la justicia. Pero en primer lugar, creo que es absolutamente demagógico que alguien diga que no va a cobrar por el trabajo que tiene que hacer. Cualquier persona que hace un trabajo tiene que cobrar. ¿Qué quiero decir? Que si tú vas a ser eurodiputado, tendrás que cobrar como eurodiputado. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso no es ningún pecado. Es normal que si tú haces un trabajo, es público, pues oye, tienes que cobrar, evidentemente. Estará mejor o peor pagado, pero tiene que estar pagado. Si no, es la diferencia entre la esclavitud o el hombre libre. Yo trabajo y cobro. En segundo lugar, ¿por qué está penado la financiación de partidos políticos si financia un país extranjero o si hay una persona que hace una donación de más de 50.000 euros y no se declara quién es esa persona concreta? Pues precisamente para evitar el conflicto de intereses. Porque si tú tienes un partido político y más uno incipiente como es este y tú le aportas una cantidad de dinero muy relevante de manera que probablemente sea la mayor parte de lo que se haya podido gastar en la campaña, adquiere unos compromisos que ya no es luchar por el bien común, ya es luchar por aquel que te está pagando. Pero sin que encima lo digas, porque si tú dices, oiga, a mí es que me está financiando esta compañía de criptomonedas, que además todo el mundo debe saber que todo el mundo de criptomonedas el problema gordo que tiene es que permite el blanqueo que viene del negocio de la droga, de las armas, de la prostitución, en fin, de todo eso. No, probablemente, bueno, pues ahí los socialistas tengan mucho que decir también, pero, digo, en el lavado de dinero. Pero, por si acaso, no he entendido. Entonces, al final, se está intentando justificar diciendo, oiga, yo es que he dicho que no voy a cobrar como eurodiputado, pero de algún sitio tengo que vivir. Hombre, claro, es que precisamente la transparencia que tiene un político es que dice, oiga, yo soy miembro del Congreso de los Diputados y cobro como diputado este dinero. Esa es la primera transparencia. Pero, claro, si digo, no cobro y piensas, ah, este hombre es angelical. No, no, y por detrás te están pasando el dinero, 100.000 euros, pues, hombre. Seguro que la semana que viene se seguirá abundando en esta noticia, que desde luego ha traído mucha cola, pero hay más. Alvise, Vox se va a querellar contra Alvise por sugerir que Abascal también pudo recibir dinero de las empresas de criptomonedas. Pues, la cuestión de Alvise es como mínimo impactante. Esperemos que la justicia resuelva pronto y podamos tener algo de luz al respecto. Desde luego, los españoles, lo que Vox propone es que paguen impuestos, pero que paguen los impuestos los justos. Desde luego, lo que dice el señor Alvise de defraudar Hacienda es un mensaje nefasto. Quienes sí vemos que defraudan Hacienda y que ya están sentados en el banquillo, gracias a Vox, son la esposa del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno, el cual parece que, cobrando un sueldo público, trataba de no tributar en España como si fuese residencia en el extranjero. Eso es lo que no se puede hacer. Debemos pagar impuestos, sin duda, pero los justos. ¿Y lo de lanzar? Ah, bueno, lanzar acusaciones al aire cuando claramente lo que está este señor es intentando tapar su propio escándalo. Lo descubrimos en un vídeo delirante que publicó no hace mucho. Bueno, parece ser que, por una parte, está la denuncia de este empresario, repito, que no donó, que pagó por servicios realizados, y por otra parte, ahora Vox se cree ya, porque ha apuntado al vice a Abascal, que también... Si me permites, porque él es de Vox y yo soy una persona independiente, y puedo hablar, bueno, pues desde un deseo de que, bueno, que al vice y Vox se unan con ese objetivo de salvar a España, que para mí debería ser lo fundamental, y yo he apoyado, yo he sido una de las personas que más ha promocionado al vice. En mi canal, con 140.000 personas, yo lo he hecho muy conocido, cuando él no lo era, y se ha hecho más grande que yo. Pero yo lo que veo absurdo, y si estás viendo este programa, de verdad, deberías mirártelo, es que haga algo tan infantil como cuando le están atacando, intentar echar balones fuera, y como el chivato de la clase, empezar a echar mierda encima de Abascal. Pero, al vice, si es que un día te vas a tener que sentar con Abascal, si en el caso de que podrías llegar a ser la llave del gobierno, como pretendes, es que mañana te lo vas a encontrar a una mesa, y después de todas las cosas que está haciendo yo, realmente, o sea, es que no sé, muchas veces me parece, sinceramente, yo voy a decir algo muy impopular, porque la gran parte de mi público es votante de al vice, te lo tengo que decir, el 80% de la gente que me sigue votando es votante de al vice, y seguro que me van a echar mierda ahí encima, pero al vice me parece, en muchos sentidos, un niño. Me parece infantil, me parece que tiene un comportamiento, parece, del instituto todavía. Juan de Dios de Ávila, estamos centrados en esa querella de Vox contra al vice Pérez por apuntar a Abascal en el asunto de las criptomonedas. ¿Alguna información hay por ahí que, presuntamente, parece ser que las cosas van por ahí? Sí, información no, pero mi opinión es que al vice tiene ya los días contados, y con una frase, con algo que me enseñaron en el colegio desde pequeñito, que me decían, antes se cogió a un mentiroso que a un cojo, y creo que al vice tiene los días contados. Pues seguiremos con este asunto, por cierto, hemos escuchado, verdad, a un diputado de Podemos decir que, perdón, de Vox, decir que había llamado a la insumisión fiscal al vice, perdón, hasta donde yo sé que yo estaba ahí esperándolo, fue de una buena medida, pero naturalmente no lo hizo, por lo menos en este programa. ¿Te gustaría perder unos kilitos de más? Por ejemplo, ¿te sobran dos kilitos o tú crees que te sobran o te apetecería? Pues mira, si es así, te hago una propuesta, el Pack Express. Si te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso. Ojo, en tan solo 48 horas, te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema, centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos enseguida, el mundo al rojo no ha hecho más que empezar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues miren, señoras y señores, muy mal día para el PSOE. Para el PSOE y sobre todo para el acoso de los medios al PSOE. Begoña Gómez pierde una demanda y a Balos otra. La mujer de Pedro Sánchez condenada a costas tras una demanda contra un diario por informar de sus negocios con ERE Europa y Barrabés y el ex ministro de Transportes. Le tumban su demanda por las informaciones de sus fiestas en Paradores. Ese, por lo menos de una de las noticias, ese medio, si no estoy equivocada, era el confidencial. Creo que sí. Bueno, pues eso forma parte del acoso. La gente que nos está viendo, pues ve a los periodistas sacar noticias, pero no se da cuenta de que cada vez que hay una demanda, pues eso genera intranquilidad, es una presión, porque quieras que no, un medio de comunicación no es lo mismo que el presidente del gobierno. Y te tienes que gastar un dinero, tienes que ir al juzgado. Y todas esas cosas, en definitiva, lo que pretenden, y tú lo sabes perfectamente, Marejo José, es amilanar a la prensa, es crear presión y al final tú tienes un jefe, un redactor jefe y tal, y hay una presión ahí para que bajes el tono. Porque luego al final para ellos eso no es nada, es un divertimiento, tienen no sé cuántos abogados, pero al periodista eso sí, pues claro que le presiona. Hombre, clarísimamente lo que intenta el gobierno. Perdón, pero sí lo hemos visto cuando el Ministerio de Transportes ha tenido que rectificar la información proporcionada de en cuánto tiempo estuvo contratada esta señorita de compañía que acompañaba a Abba. La Jessy, no me hagas spoiler que lo traemos, yo siempre que encuentro algo de la Jessy, digo, para los espectadores de distrito. Pero básicamente es un periódico, saca un email y dice, oiga, que me ha mentido, me ha dado una información, el Ministerio me ha dado una información incorrecta, que el Ministerio dice, ah, es verdad, me equivoqué. Es decir, en un momento en el que están intentando cortar la libertad de los medios de comunicación, porque dicen que los medios de comunicación mienten, es un medio de comunicación al que dice, no, no, el Ministerio ha mentido y tengo aquí la prueba y es el Ministerio, el que tiene que decir, efectivamente he mentido, lo siento, les mando la corrección. La libertad, si no hay prensa libre, pues no hay un país democrático, no hay libertad, y claramente Pedro Sánchez está intentando coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa, clarísimamente. Y es una lástima porque la situación en la que está el periodismo, la comunicación, en estos momentos con una precariedad a todos los niveles, no permite, desde luego, tener la prensa libre que se tenía hace algunos años. Una lástima, desde luego, aunque, desde luego, hay medios dispuestos a dar la batalla, pero vamos, hasta el fin, muriendo, pero con las botas puestas. Begoña Gómez, llega el momento de la tira cómica de Sánchez y familia. Es que, de verdad, es que da un juego esta mujer, que es tremendo. Miren, firma un manifiesto para asesorar al gobierno en la buena contratación pública. O sea, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Gracias, compañeros. Vamos a leerlo todos juntos de nuevo. Firma un manifiesto para asesorar al gobierno de la buena contratación pública. A ver, como en el cole, ¿quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es la presidenta del gobierno. Volvemos a ver ese gráfico, por favor. ¿Qué asesora, para asesorar al gobierno? ¿Quién es el presidente del gobierno? Su marido, Pedro Sánchez. Sobre contratación pública. ¿Cuál era el negocio de Begoña Gómez? Pues, cursos para conseguir fondos públicos. Esto es como recordáis en el cole, cuando analizábamos las oraciones, sujeto, verbo, predicado, complemento, directo, complemento, complementario. Es brutal, ¿verdad?, el análisis de estas dos líneas cortitas. Bueno, pero sí es que es clarísimo que la fundada sospecha social… La fundada sospecha. Sí, 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 hay que andar con ojo, ¿no? De que Begoña Gómez, presuntamente, está hasta arriba de corrupción por el conflicto de intereses que tiene con su marido, es clarísima. Y todo esto lo demuestra. O sea, es como si viviesen dos seres distintos, ¿no? Lo que es la mujer de la presidenta y la que está trabajando para conseguir fondos que le autorice su marido. O sea, es una cosa surrealista. Es claramente, pues bueno, pues… Sí, a mí me gusta… Del que se lucra. Me gusta el análisis del lenguaje. Y bueno, desde luego aquí nos encontramos con unas frases absolutamente orwellianas. Recordemos el libro de 1964, La guerra es la paz, la paz es la guerra. Y bueno, pues básicamente la técnica comunicativa de esta gente es decir justamente lo contrario de lo que están haciendo. Pero eso lo vemos a otros niveles. Hoy en día tenemos instituciones que supuestamente tienen que velar por la integridad moral de los niños y sabemos que están llenas de pederastas. Y sabemos que están metiéndoles una ideología nefasta que, digamos, que incita a los niños a acercarse al abuso sexual. Y bueno, pues por aquí estas declaraciones de Begoña pues encajan en todo esto que estamos diciendo. Dicen exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Así que yo invito a la gente a que cada vez que escuchen a esta gente hablar piensen que están haciendo lo contrario de lo que están diciendo. Así es muy fácil. O sea, con Pedro Sánchez es... ¿Usted qué dice? Que naturalmente sé que va a suceder todo lo contrario. Y los tontos del CNI le creyeron en el mes de agosto cuando va el tío y le dice no, 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 nosotros no, no vamos a aceptar a nuestros socios que manejan el gobierno como moneda de cambio y va a los del CNI y se creen a Pinocho. Es que claro, estamos todos. Pero estamos en otra cosa, señores. Ahora no estamos con Narciso, con el presidente del gobierno, estamos con Susanta, con Begoña Gómez. Verán ustedes. La mujer del presidente del gobierno ya saben que llegó, es que les voy a unir el Instituto de Empresa, la OMT y el gobierno dominicano. Ahí lo dejo. Ustedes saben que la mujer de Sánchez llegó a la dirección del Instituto de... al Africa Center, del Instituto de Empresas, en agosto de 2018. Como les hemos contado muchas veces, ojo, o sea, como dos o tres mesecitos después de que su marido sea presidente del gobierno. Vamos, que nada más ganar su marido la moción de censura con la que ascendió a la Moncloa. Y bueno, y dejó el mismo centro en junio de 2022. Pues bien, en enero de ese mismo 2022, el Instituto de Empresa comunicó el último de sus acuerdos hasta esa fecha. Consistía en la ampliación de la alianza entre la Universidad del Instituto de Empresa y la OMT al gobierno dominicano. La alianza inicial, por cierto, nació unos meses después de que Pedro Sánchez prometiese el regalo de una sede gratis por 75 años, que lo hemos contado en este programa con todo lujo de detalles, a la OMT en la mejor zona de Madrid, más de 24,4 millones de euros. La colaboración entre el Instituto de Empresa y la OMT impulsó programas educativos globales con 300 becas otorgadas por el gobierno dominicano para estudios en turismo. Bueno, únicamente comentar que la República Dominicana aparece cada cierto tiempo en estas corruptelas o corrupciones y que hay varios dirigentes socialistas que tienen nacionalidad dominicana y propiedades allí. Con lo cual, bueno, pues seguimos en esa... Digamos que para... Bueno, hay una conexión con Venezuela, pero desde luego que hay muchos asuntos turbios que se tejen en la República Dominicana y, bueno, pues algún día es posible que nos enteremos de más. Y cuando nos enteremos aquí, estaremos para contarlo. Venga, vamos con la Jessy. Es una noticia, además, para Juan de Dios Dávila. Ineco fichó a Jessica un mes después de que su presidenta viajara con Ábalos a México. ¿Qué cosa es verdad? México, donde ahora no dejan ir al rey. Al rey, que dicen ahora que pida perdón. Bueno, luego nos vamos a ocupar también de esta estupidez. La amiga del exministro entró en la empresa en marzo de 2019, Yuseba, hermano de Coldo García Díaz Andrés. La expresidenta de Ineco, Carmen Librero, formó parte de la delegación española que el exministro José Luis Ábalos llevó a México en febrero de 2019, apenas un mes después del opaco viaje que costó 44.000 euros y del que no constan algunas facturas, lo que hace imposible reconstruir los itinerarios, la empresa pública de ingeniería dependiente de transportes, ficha a Jessica R.J., que ya saben que es la amiga de Ábalos, que Ábalos puede tener las amigas que quiera, faltaría más. Lo que no es de recibo es que a la Jessy le dieran un cargo público, no nos hayamos enterado de cuánto pagaban a la Jessy, porque era un sueldo público que pagamos todos, y mientras tanto la Jessy, que no se está de nada, pues le pedía a Abalos 1.500 euros de Lala por acompañarle en los viajes, porque el señor solo lo mismo se aburría viajando. 1.500 pavos, permítanme la expresión, que digo yo, si se puede pagar tanto dinero por una señora de compañía, vamos, entiéndanme por favor, señora de compañía, porque es una señora que acompaña a un señor, hasta ahí digo. Claro, pero hasta ahí dices, y lo que pensamos yo creo la mayoría de los españoles es, en función de qué acompañaba al ministro, a Ábalos, y en función de qué la contrató a una empresa pública, En marzo de 2019, el 1 de marzo concretamente. Una empresa de ingeniería pública, es decir, que vive de los presupuestos generales del Estado, es decir, vive de lo que pagamos nosotros de impuestos, y bueno, pues en función de qué, es decir, es doctora en economía, es doctora en ingeniero, es odontóloga, y qué trabajo es el que requería en el acompañamiento de odontología. A ver si te lo puedo explicar, Juan de Dios. Servicios afectuosos íntimos. A ver, es una nueva derivada para recursos humanos. A ver, voy a dar dos datos. A ver, miren, ya les contaba que el 1 de marzo de 2019 es fichada, no por méritos propios, naturalmente, porque quiero decir, o sea, a todas luces, no es así. Allí permaneció casi dos años. Su fichaje le permitió formar parte del séquito del ministro en las expediciones oficiales que realizó a Bruselas y Estrasburgo a finales de marzo de 2019, Rusia, agosto de 2019, y Arabia Saudí, octubre de 2019, entre otras. Pero vamos a ver, no entiendo nada. Vale, le permitió acompañar al ministro a estos lugares, pero luego le pedía 1.500 euros por acompañarle. Claro, por eso digo, ¿qué servicios eran los que prestaba esta señora? ¿Y qué servicios ha prestado a esa empresa pública? Porque, bueno, una odontóloga es un médico. Bueno, sinceramente, es que estamos hablando con eufemismos, estamos hablando de prostitución, y ya está, lo sabe todo el mundo. O sea, que está claro, que la ha colocado ahí, es su querida, su cortesana. Bueno, pues ha ocurrido a todo lo largo de la historia, y sigue ocurriendo. A ver, no tenemos ni la más remota idea si la Jessy, efectivamente, ejerce como ese adjetivo, en cualquier caso, presuntamente. Presunta. Presuntamente. Nos parece raro, ¿verdad? O sea, no nos parece raro que la Jessy acompañe a Valor. Seguramente la Jessy, seguramente estaba de muy buen ver, era muy simpática, y probablemente, pues oiga, hacía más llevaderos y más agradable los viajes del ministro. Aquí lo que nos toca las narices es que la Jessy, una odontóloga, ¿qué carajo? Hacer una empresa de ingeniería cobrando del dinero de todos. Y además durante dos años. Hombre, y la incoherencia, además, la incoherencia de una gente que dice defender la dignidad de la mujer. Exacto. Si resulta que lo que está... De señorita de compañía. Si lo que resulta es que está prestando ese tipo de servicios, que es todo menos digno para una mujer. Desde luego. Entonces, en fin, esta gente, el problema que tiene es que es incoherente, ¿no? Dice defender al débil y se aprovecha del débil. Exactamente. Dice defender a la mujer y libera a violadores. Dice defender la libertad y los derechos fundamentales y hace que ninguno de los españoles seamos libres e iguales ante la ley en cualquier sitio del territorio español, sino que hay unos más libres, otros menos libres, uno con más derechos, otro con menos derechos. Y ese mismo gobierno estaba diciendo hace nada de abolir la prostitución ni considerar como un delito requerir los servicios sexuales. O sea, es que estamos locos. Es que estamos intentando darle un carácter racional a algo que es absolutamente delirante e irracional. Es que no hay por lo que cogerlo. Menudo disgustazo si va a llevar el PSOE. Vamos, vamos, vamos. Como prohibieran la prostitución. En fin, insisto que aquí lo único que criticamos es que con sueldo público una odontóloga que narices hacía en una empresa de ingeniería pagada con el dinero de todos nosotros. El señor Ábalos quiere pagar 1.500 euros a la Jessy porque le acompaña en un viaje o porque... ¿Ya me entienden? Pues es muy libre de hacerlo. Lo que me pregunto es si esos 1.500 euros lo ha pagado el ministro o lo hemos pagado nosotros también. Y que nos enseñen, yo creo que nos tendrán que enseñar el título académico de odontología. ¿Pero qué más te da? Hombre, además, porque creo que además mienten en eso también. Ah, pero quiero decir, a mí personalmente... Creo que mienten en eso. Déjeme de igual en eso. Me cuadra. La verdad que me cuadra. Me cuadra. Tengo la intuición de que está de lo cierto. Pero ¿y qué más da que la Jessy sea mentira que sea odontóloga? Pero si es que... Hombre, porque sería para encubrir lo otro. Pero ¿qué pinta una odontóloga en una empresa de ingeniería? Sí, es que lo más probable es que no sea ni odontóloga y el servicio sea de compañía. Ay, señor. Conde Pumpido, venga, cambiamos de tercio, pero ya verán, todo muy transparente, todo muy lógico, todo muy justo, todo... Pues bueno, a la altura de esta nación que nos cuesta una pasta a todos de tres pares de narices. Verán ustedes. García Ortiz, es que me iba con Conde Pumpido, perdónenme, porque es que estoy deseando compartir estas noticias con ustedes. García Ortiz nombra jefe penal del Supremo o fiscal que considera excesiva su dimisión si es imputado. Fuerte, ¿no? Bueno, pero es normal, están colocando a gente de su cuerda, claro, lógico, y sabe lo que le viene y necesita a alguien que le vaya a defender, que en lugar de ser un fiscal que defienda al acusado, porque es que vamos otra vez a... Se está dando la vuelta a todo, es que ahora estamos viendo fiscales que defienden a los acusados. ¿Perdona? ¿No era aquel fiscal el acusador? Perdona y Hacienda y estamos viendo cómo Hacienda manda cartas exonerando a un contribuyente que la gente piensa que no ha pagado lo que tiene que pagar, o sea, vivimos... Eso le ha faltado al vice, al vice no ha estado muy listo, tenía que haber sacado el tema del hermanísimo de Pedro Sánchez para hablar de que, bueno, hay tratos de favores con esto, o sea, que no todos están al mismo nivel, que los 100.000 euros de Alvise pues se multiplican por bastante según tenemos entendido con el señor David Zazagra, ¿no? A mí la verdad es que el asunto de Alvise ni me va ni me viene, pero hombre, sinceramente, 100.000 euros comparado con el escarnio y las cifras que estamos barajando, pues la verdad es que es de patio de colegio, de preescolar o de guardería. Y ya veremos, perdóname que te interrumpa y crítica a nuestros compañeros periodistas, que sepan la gente que estamos, más que que sepan que se fijen la exposición mediática que va a tener Alvise, el asunto de Alvise con respecto al hermanísimo de Pedro Sánchez. O sea, ¿cuántos minutos van a dedicar las televisiones a uno y a otro asunto? ¿Qué televisiones? ¿Y cuánto espacio van a dedicar los periódicos a uno y a otro asunto? Las televisiones naturalmente que quieren que están contentas con la mordaza de Sánchez, supongo. Bueno, venga, y es que es viernes, así que tiro de ironía. Bueno, yo no, el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que pide respeto a la sociedad para el Tribunal Constitucional. Pero bueno, esta labor conjunta de los tribunales constitucionales europeos más próximos a nuestra realidad del sur de Europa, puede contribuir a reforzar en España el Estado de Derecho y por ello es una labor que el Tribunal Constitucional español tiene que fomentar. Como saben, el Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, pero también es el guardián de nuestra libertad. Y como guardián de nuestra libertad siempre quiere el respeto y el afecto de la sociedad española para la que nosotros trabajamos, para la sociedad española y para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Todo para vosotros. Vamos a ver, no se puede pedir un respeto cuando tú mismo estás actuando en contra de precisamente lo que dices estar defendiendo. el Tribunal Constitucional es un tribunal político elegido por políticos, no pertenece al Poder Judicial, está enmendando la plana al Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial, es decir, se rompe la independencia de poderes. ¿Cómo puede pedirnos este señor que no se respeta ni a sí mismo que se respete? La gente no es tonta, es decir, si tú ves un policía que es corrupto, el policía corrupto no puede decir, oiga, necesito que usted me quiera y además me admire porque soy policía, oiga, no, es que usted es un policía corrupto. Lo que tenemos ahora mismo es una corrupción en las instituciones, eso es lo que el pueblo ve, entonces, por lo siento mucho, cambie usted de actitud, sobre todo cambie de trabajo. Uno de los principales problemas, el primer problema de la sociedad en estos momentos es la inmigración ilegal. Bueno, luego llegan, en fin, otros personajes del gobierno que yo ya no me acuerdo ni del nombre, diciendo, vamos, 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 que la oposición quiere hacer creer que es una preocupación la inmigración ilegal. No, 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 no es una preocupación, es la principal preocupación, pero esperen que esta es buena. Resulta que el exjefe de Frontex dice que una comisaria de la Unión Europea pidió dar la bienvenida a inmigrantes ilegales. Vamos a, vamos a escucharlo. Me ha dicho él mismo, Madame Ilva Johansson, la comisaria europea, por quelques jours encore, la comisaria europea chargée des questions migratoires et des affaires intérieures, él me ha dicho en octobre de 2019, donc il y a 5 años, elle m'avait dit, alors que je la rencontrais pour la première fois et que j'étais directeur de Frontex, elle m'a dit votre mission comme garde-frontière, les missions du corps européen de garde-frontière, c'est d'accueillir les migrants. Elle m'a dit en anglais your job is to welcome migrants. Et elle a rajouté que l'Europe était un continent vieillissant et que pour cette raison, elle a répété et elle a menacé politiquement en disant que ça... Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Merci pour l'inviter. A tout le contraire, le placer est notre. Nous sommes apaignés. Et va le PP, Guillermo, vous savez, et voulez-vous demander explications au Ejecutif pour dire pourquoi ne pire plus aidés à l'Europe contre la crise de la immigration. Et f�ez-moi ce que nous avons écouté. Une personne qui dit avec tout l'ouge de détails que des de l'Union européenne pire que se dé la bienvenue aux immigrants et les migrants Mais, mais, ce qui est de l'ouge Bon, cette comissaire, parce que c'est le cargo que occupant, cette comissaire de l'interieur, c'est un politique sueca qui vient de, on va dire, de la extrémitie de la gauche, pour la qu'on n'y a pas de la norme, de la frontière, la humanité comparte le planètre, etc. Donc, c'est pour que nous avons tous les espanouis une idée de pourquoi les camions sont dirigiendose les institutions de l'Union européenne et c'est l'heure de replantearse la sortie de l'Union européenne de l'Union européenne comme le dit l'Union européenne et comme le vont faire, je crois, que de ici à court terme, surtout l'Allemagne et la France en les prochaines élections. Cette comissaire, cette comissaire sueca, est la qui posait le gris en le ciel ce verano parce que la Hungrie d'avait visados aux citoyens russes et aux vilos russes pour que travaillent en sa industrie, alegando motivos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se puede regular legalmente mediante visados Hungría como nación soberana el importar, por ejemplo, camioneros u obreros de la industria pesada húngara? y en cambio nosotros tenemos que estar sometidos a esta presión demográfica absolutamente delincuencial porque lo diga esta señora. Es decir, ya hay que ir señalando a determinados países. Nosotros hemos soportado mucho en la Unión Europea. Nos han tratado los pi, los cerdos, los vagos. Entonces, ya tenemos que ir señalando a estos países nórdicos que viven en los mundos de yupi porque esta señora es una yaya teletubby, solo hay que verla como viste, viste, como una teletubby y decirle mira señora todos los que han entrado aquí se los vamos a meter no en su país, en su ciudad y en su casa. Es el único lenguaje que entienden y esta teletubby yaya, esta es la que negó, negó y tuvo que rectificar porque allí en Suecia al fin acabes como nación protestante tienen bastante cuidado en estas cuestiones, negó que no hubiera una correlación entre inmigración ilegal y violaciones y dijo que a mayor inmigración ilegal menos violaciones lo llegó a afirmar lo que pasa tuvo que rectificar y ahora en su país pues tienen un gobierno absolutamente contra la inmigración. El proyecto de la Unión Europea ha descarrilado por culpa de yayas teletubbies como esta es verdaderamente gentuza que por un lado quiere abrir las compuertas y por otro lado se preocupa mucho porque Orban contrata camioneros bielorrusos cuando en Europa nos estamos quedando sin camioneros básicamente porque son expoliados y maltratados por las autoridades de la Unión Europea por lo tanto queridos compatriotas tengamos muy presente esta cuestión y ya optemos claramente por una desvinculación de la Unión Europea porque esto se va al garete por culpa de yayas teletubbies como esta la verdad es que la noticia resultaba escalofriante yo la unía con esa petición del Partido Popular que bueno le quiere pedir explicaciones al ejecutivo del gobierno a la Moncloa a Pedro Sánchez sobre por qué no ha pedido más ayuda a Europa ante la crisis que estamos viviendo vamos a ver Guillermo hay que ser tonto hasta la noche ¿no? Bueno vamos a ver no va a cambiar mucho la política de inmigración de un gobierno del PP y del PSO porque son dos caras de la misma moneda de hecho los grandes procesos iniciales de regularización nos llevó a cabo el PP de Aznar una política que ahora estamos viendo en que han desembocado y además no olvidemos que perjudicando gravemente a la clase trabajadora española nativa porque con esa inmigración lo único que han conseguido es que los salarios reales durante los últimos 20 años estén absolutamente congelados porque esa es la consecuencia económica ya no solamente los impactos en los índices de delitos sino sobre todo que la clase trabajadora europea está siendo sometida a una competencia desreal absoluta pero también he leído unas declaraciones de Marlaska echándole la culpa también a la Unión Europea que si frontes que si no se queda al final en la Unión Europea está pasando lo mismo que en España a nivel autonómico se echan la culpa unos a otros lo que necesita Europa mejor dicho las naciones europeas son poderes centralizados fuertes que respondan a situaciones que afectan a la seguridad nacional hay que dar una respuesta de Estado y no esperar a que venga un burócrata una teletavillaya como esta zumbada a que nos arregle el problema porque esas personas son el problema nosotros como nación tenemos que dar una respuesta de nación tenemos que blindar nuestras fronteras tenemos que digamos establecer un sistema de protección policial judicial efectivo que responda a estas nuevas realidades de agresiones sexuales que son verdaderamente pavorosas que hay en nuestra nación y entonces seremos como Hungría una nación donde yo estoy este verano en Hungría en Budapest y disfrutado de una ciudad donde se puede pasear a cualquier hora y donde no se ve nada raro por no se ve no se ve ni a policía porque no hace falta porque hay una situación de seguridad pero esta teletavillaya sueca ya vemos lo que está haciendo con Suez perdón con Hungría le está poniendo restricciones porque dice que esos visados a ciudadanos rusos y bielorrusos alteran la seguridad de Europa no la seguridad de Europa se la ha cargado Bruselas Bruselas es el enemigo y España tiene que desarrollar políticas de desvinculación de este barco que se hunde y lógicamente estos inmigrantes ilegales que hayan entrado pues deportarlos a Suecia que estén con esta señora a los que quiere tanto pues que lo sufra ella y sus votantes así de claro pues desde aquí nos sumamos por lo menos yo levanto el dedo apasionante siempre escuchar el análisis y la opinión de Guillermo Rocafort muchas gracias muchísimas gracias un saludo gracias mientras tanto vuelve el caos a las salas de asilo de barajas y las mafias naturalmente se llenan los bolsillos si yo quería apuntar un par de cosas con respecto a la interesantísima noticia que has comentado de esta comisaria de la Unión Europea a mí bueno yo lo que creo es que esas declaraciones confirman la existencia de una conspiración o sea cuando la comisaria una comisaria de la Unión Europea dice abiertamente que ha dado instrucciones a la policía de fronteras que ese es el Frontex que dejen pasar a todos los inmigrantes que que les den la bienvenida que les den la bienvenida eso es que les dejen pasar confirma ese informe de la ONU que comenté en este mismo programa hace semanas un informe del año 2000 en el cual ya se daban una serie de recomendaciones en base a que la población europea se iba a vejentar no iba a haber natalidad y tenían que dejar entrar a todos estos piratas berberiscos que es como yo les llamo y creo que todo el mundo debería empezar a utilizar esa denominación ¿por qué? pues porque eso nos retrotrae a las épocas del Imperio Español en la que ese mismo fenómeno de esos barcos que no son cayucos porque estamos viendo que son lanchas a motor toda esa historia del cayuco como si fueran remando eso fue también toda esta ingeniería social para que nos diera penita esto es una una conspiración en toda la regla está organizada y está organizada como ha reconocido la propia comisaria por la propia Unión Europea o sea más claro o sea después de esto no sé si alguien alguien de Sumar o del PSOE o de Podemos puede negar que esto es una conspiración pero si lo están diciendo ellos mismos no tiene ningún sentido que la policía de fronteras su misión no sea cuidar las fronteras y cuidar lo que entra en nuestras fronteras es decir yo cuido quien entra en mi casa en mi casa física entra cualquier persona entra el que yo invito porque sé quién es sé para qué entra en fin yo no meto a cualquier persona aquí pueden estar entrando y de hecho están entrando mucha gente que son delincuentes que son criminales o incluso que son terroristas islamistas cuando estamos hablando de inmigración ilegal el problema estamos hablando del islam no estamos hablando de la inmigración salvadoreña o ecuatoriana o ucraniana que viene y está trabajando estamos hablando de eso segundo esto de que la población en Europa se está envejeciendo claro si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno de los niños es decir el aborto si ustedes están ahogando fiscalmente a las familias por ejemplo el propio Almeida en el Ayuntamiento de Madrid que parece que piensa que toda la gente gana lo mismo que él y que se puede comprar un coche eléctrico para poder entrar en Madrid una familia numerosa que tiene ahora mismo una furgoneta ¿qué hace para entrar en Madrid? no tiene dinero y la están asfixiando fiscalmente entonces claro si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno ustedes están poniendo todas las trabas para que las familias puedan tener hijos y dicen no es que la población no es que ustedes el dinero que recaudan que es nuestro lo están utilizando para asfixiarnos a nosotros para fomentar el asesinato dentro del seno materno es decir el aborto y fomentar una inmigración que es islamista que el problema es el islam el problema en España y el problema en Francia y el problema en Alemania no es la inmigración de un ecuatoriano de un colombiano de un ucraniano que entra que quiere trabajar no, no, no esas personas se están integrando el problema es que viene gente de forma masiva que no quiere trabajar que no tiene cualificación que tiene una cultura y unos valores absolutamente diferentes no tiene el mismo respeto a la mujer no tiene el mismo respeto a la propiedad privada no tiene el mismo respeto a la vida a la vida de las personas con las que se encuentra ahí es donde estamos teniendo el problema justo esta semana en la huella del crimen el programa de crónica negra de esta casa contábamos con todo el juego de detalles como se está preparando Ceuta para un posible salto nuevamente a la valle sobre todo una nueva invasión invasión de inmigrantes ilegales ilegales se lo contábamos con todo lujo de detalles y ahora les añado que Ceuta se está llenando de campamentos de inmigrantes ilegales expulsados del CETI basura incendio esta inmigración ilegal descontrolada está convirtiendo a Ceuta en una ciudad plagada de campamentos de personas expulsadas del CETI o incluso de los inmigrantes regulares que rechazan entrar en el centro unos campamentos que conllevan un serio riesgo para los ceutíes todo sobre todo para aquellos que residen cerca de un CETI que cada vez se enfrentan más con sus vecinos basura ropa esparcida tiendas de campaña en las aceras un peligroso cóctel señoras y señores que y llevan muchas veces termina convirtiéndose en incendios como el sucedido en la tarde de este jueves cuando los bomberos tuvieron que utilizar 3.500 litros de agua para sofocar el fuego que se esparcía y que terminó calcinando unos 50 metros cuadrados este solamente es un ejemplo insisto anteriormente hablábamos de nuevamente la que hay organizada en Barajas como se están forrando las mafias y añado y vuelvo a recordar que Ceuta se está preparando para la que puede acontecer este fin de semana así que Marruecos previsiblemente tenga intención naturalmente de mover un dedo bueno vamos a completar ese comentario porque lo estás dejando caer hace unos días he visto una entrevista me estás llamando tibia he visto una entrevista con Samuel Vázquez que estaba diciendo algo que evidentemente yo creo que los tres lo compartimos y casi toda la gente que nos está viendo o sea estas invasiones no se pueden dar sin la quiescencia de la policía y del ejército marroquí ¿por qué? pues porque como en todas partes en las fronteras hay policías y ejércitos y porque Marruecos cuando quiere lo para como ya ha demostrado en alguna ocasión iba a decir un taco pero es que es de cajón o sea no van a estar viendo que se está arremolidando 500 personas o sea evidentemente no es con la complicidad es que lo está provocando Marruecos y ahora voy a hacer guerra híbrida se llama esto mira me has quitado la palabra de la boca iba a decir precisamente eso guerra híbrida eso es una guerra híbrida nos está invadiendo Marruecos y ahora voy a decir algo absolutamente políticamente incorrecto pero en otros tiempos cuando había una sensación de patriotismo eso era un motivo para hacer una guerra porque un país estaba invadiendo al otro lo que pasa que aquí bueno pues hemos caído en el buenismo pero realmente lo que está sucediendo es eso Marruecos bien por María José está planteando una guerra híbrida la única buena noticia es que no solo es contra España es contra toda Europa porque están llegando a todas partes de Europa entonces habrá un momento y espero perdona Juande que sea con la victoria de Trump en las próximas elecciones de dentro de apenas un mes cuando Occidente se levante y diga aquí estamos nosotros tenemos un ejército vamos a defender nuestra frontera vamos a defender nuestra cultura y no será nada difícil porque realmente somos mucho más poderosos que ellos militarmente lo que pasa es que no hay una voluntad evidentemente pero bueno es que esto que dices es que ya está pasando en Alemania es decir Alemania ante la invasión islámica la inmigración islámica que está sufriendo Europa y en concreto Alemania Alemania ha suspendido el tratado de Schengen es decir no hay libertad de movimientos de ciudadanos europeos hacia Alemania porque Alemania ha cerrado fronteras y ha dicho señores se acabó a partir de ahora yo controlo la frontera al menos durante seis meses que es lo que lo ha suspendido es un tema muy grave ¿por qué? lo que pasa es que no se quiere decir las cosas la inmigración islámica es un problema de seguridad nacional y de seguridad ciudadana de primer orden y la encuesta del CIS precisamente que es la España que madruga la España que trabaja no Pedro Sánchez no los socialistas sino la España que trabaja la madrugadora la que tiene que levantarse las seis de la mañana para ir a trabajar esa está diciendo oiga que yo en mi barrio el problema que tengo es un problema de inmigración islámica absolutamente desbordada de gente que no quiere trabajar sino trapichear con droga que recibe unas subvenciones que están pagadas con mis impuestos que yo me tengo que levantar las seis de la mañana y están cobrando más que yo y encima no quieren trabajar lo que están es trapicheando droga entonces ese riesgo y están acosando a mis hijas y están acosando a mi mujer incluso han llegado al asesinato como hemos visto hace poco a un pobre hombre que precisamente se puso serio porque habían metido a su mujer en un coche para violarla no era el único no y Alemania ha dicho se acabó cierro la frontera esta es la realidad no se quiere poner nombre a las cosas no es un tema de inmigración es un tema de inmigración islámica absolutamente desbordada dirigida sin duda alguna por Marruecos en la que además el gobierno de nuestra nación desgraciadamente como tiene de socios a ETA como tiene de socios a los excesionistas y delincuentes catalanes tiene también de socios al gobierno marroquí que hay que ver todos los canales de distribución de droga que vienen desde Marruecos a España y tenemos lo de Barbate con el asesinato de unos guardias civiles que no tenían medios con un centro específico especial de la guardia civil para luchar contra el tráfico de drogas en el estrecho que ha sido desmantelado por el ministro del interior Marlaska y no han puesto algo alternativo 30 segundos para Rafa no tengo más simplemente ha comentado el caso de Alemania pero el domingo hay elecciones en Austria parece que también no son generales pero es del Senado van a cambiar las cosas a mí me encantaría a María José que un día le dedicáramos 10 minutos a explicar la situación política de casi todos los países del centro de la Unión Europea porque ya los gobiernos han cambiado y esto que está diciendo Juan de referido a Alemania está pasando ya a ver Holanda o sea Países Bajos Alemania Austria Chequia Eslovaquia Italia Hungría Polonia ha cambiado ahora precisamente va al otro lado pero tenemos ya y Francia que está en una situación a ver si tenemos otro día porque lo sigo con mucho interés un tiempecito para explicarles lo que está pasando en todos te lo prometo porque además para mí también es un tema de enorme interés sé que para los telespectadores de distrito de televisión también pues apañados estamos y todos estos países efectivamente en fin están tomando medidas vete en campaña tío que decían los 80 solo una cosita solo una cosita la buena noticia aquí es que a todos esos países también le preocupa la frontera española porque si pasan por España aunque pongan bueno tengan sus fronteras van a acabar repercutiendo prometido 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 un viernes un viernes de esto prometido preparamos un pequeño bloque sobre la situación del resto de Europa con respecto insisto al problema número uno para la población en España naturalmente no para el gobierno que es la inmigración ilegal y desde luego la delincuencia que genera no es delito de odio es contar la verdad mensaje para todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos verán existen varios tratamientos yo sé que ustedes los conocen para la artrosis de manos por ejemplo los analgésicos los antiinflamatorios los condoprotectores la terapia la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz pero mucho más cómodo los guantes de relax cuantic nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento cuando usted por ejemplo descansa bueno o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 si lo que reciben no se ajusta a lo que les contamos les devuelven el dinero volvemos enseguida venezuela en el corazón de distrito televisión full seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año full seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen como es habitual toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y nosotros queremos ofrecerles en este tiempo de televisión que pone punto final a esta nueva edición de El Mundo al Rojo pero antes bueno ya saben que el tema de México es máxima actualidad bueno no tanto el país sino la situación en la que han dejado al rey de España a Felipe VI bueno el caso es que todo tiene que ver ya saben que hay que pedir perdón la historia negra la leyenda más bien la leyenda negra discúlpenme que me he equivocado de término miren de Chávez y Obrador a Maduro y Sheinbaum cuando el populismo usa el comodín de la conquista para esconder sus fracasos la próxima mandataria mexicana ha invitado a Putin a su toma de posesión pero no a rey de España por acontecimientos de hace más de 500 años que rencor Obrador deja el país con un 76% de la población indígena viviendo en la pobreza la futura presidenta de México no ha invitado al rey Felipe VI a su toma de posesión por no responder a una misiva de 2019 del ex dirigente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el que le solicitaba que pidiera perdón por la conquista de América y los agravios cometidos por España a los pueblos indígenas acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 años y en los que ni siquiera estuvo presente la dinastía borbónica la conquista de México tuvo lugar le recuerdo bajo el reinado del Austria Carlos I en cambio la propia Sheinbaum se ha invitado a su toma de posesión el 1 de octubre al presidente ruso Vladimir Putin que lleva casi dos años cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania con más de 10.000 muertos en cualquier caso de que hay que pedir disculpas en la conquista de México Bueno a ver a mí este tema me resulta muy bonito porque realmente estamos en medio de una gran batalla cultural acerca de lo que significó el Imperio Español una batalla que está sucediendo primero en las redes sociales en Youtube en TikTok en Instagram en Telegram en la cual muchos historiadores hispanoamericanos están reconociendo que lo que están diciendo sus gobiernos es absoluta mentira entonces bueno pues en realidad lo que está haciendo esta mujer es levantar la liebre para que la gente ahora sí con libertad y con argumentos pueda discutir sobre lo que fue la conquista española y ahí pues la verdad es que ganamos por goleada porque los argumentos son y las evidencias cuando uno viaja por esos países de las maravillosas ciudades que hay echan por tierra esa leyenda negra entonces bueno pues yo invito a la gente a que se meta en Twitter y que pueda discutir con Pablo Iglesias con Irene Montero como estoy discutiendo yo porque realmente ahora está pasando algo muy parecido con el tema de la inmigración ilegal después de una época con mucha censura con la libertad de las redes sociales aparece la verdad y cuando aparece la verdad la mentira acaba perdiendo porque es así no pueden estar la verdad y la mentira es como la luz y la oscuridad en cuanto hay una vela la mentira desaparece yo creo que evidentemente no tenemos que pedir perdón por llevar allí universidades hospitales la libertad el quitar que el pueblo o los gobernantes aztecas hiciesen sacrificios humanos con los pueblos de alrededor lo que sí que creo que tiene que pedir López Obrador perdón es por haber dejado los niveles de corrupción de tráfico de droga de pobreza en México entonces quieren desviar por lo que ellos tienen que pedir perdón por su incompetencia por su maldad por su falta de coherencia por su falta de capacidad de generar riqueza que puedan extender realmente a toda la población y vivir ellos como hombres ricos esta nueva presidenta de México ha habido muchos años aquí en España y el marido ha trabajado en lo que diríamos que no es precisamente una ONG y ha habido aquí pero claro son incoherencias porque es gente que le gusta vivir como ricos aparentando que defiende al pobre es gente que gobierna y que tiene el poder del presente de transformar el presente y como lo que transforma es en algo peor más injusto más pobre sin embargo quiere echar la culpa de lo que hipotéticamente que no pasó porque incluso México fuera más rico que la metrópoli en sus momentos echar la culpa a algo de hace 500 años para que la gente pierda donde es el responsable del presente del que tiene que transformar y no te olvides Juan de de la barbarie que está trayendo el narco y los asesinatos las barbaridades que se están haciendo que recuerdan muchísimo a las que había en México antes de que llegaran los españoles o sea que casualidad fíjense ustedes que cuando se elimina la herencia hispánica vuelven a la misma barbarie que tenían antes cuando se elimina a la iglesia católica vuelven a la barbarie también somos culpables nosotros de lo que están haciendo los narcos en México y en Colombia y ese es el presente lo que ellos pueden transformar y son incapaces de hacerlo no no porque son partícipes porque están metidos en ello llama poderosamente la atención esta semana me ha llamado poderosamente la atención esta semana escuchar a Ionei Belarra y alguna otra soplagaitas animando efectivamente a estas piezas y subrayando desde luego la necesidad de que España tiene que pedir perdón encima cargándose la historia de España estas mulas francis Maduro ordena al ejército de Venezuela reforzar la búsqueda y captura de terroristas de Estados Unidos y España ha ordenado este mismo jueves ayer mismo a las fuerzas armadas del país reforzar los planes antiterroristas para contrastar operaciones contrarrestar disculpenme por favor operaciones que supuestamente se están llevando a cabo en contra de su gobierno desde otros países como por ejemplo Estados Unidos o España estamos derrotando al terrorismo póngalo allí en su curso de acción hay que reforzar los planes antiterroristas que nos están enviando Estados Unidos con la CIA y España con el CNI ha manifestado durante una reunión con la cúpula militar con motivo del 19 aniversario del mando estratégico operacional Maduro ha pedido a los militares reforzar la búsqueda y captura de terroristas y garantizar la neutralización de cualquier posibilidad de que Venezuela quieran imponer la política a bombazos con sabotaje bueno a mí lo que me sorprende es que metan a España en esa conspiración pero si el gobierno socialista es aliado de Maduro vamos y Zapaterón no tiene ningún sentido pero bueno por lo demás a ver entra dentro de lo lógico que Maduro esté preocupado por la posible intervención de Estados Unidos que yo creo que no va a suceder hasta que llegue Trump si la hubiera pero desde luego meter a España en ese saco da idea de que realmente está paranoico porque si Zapatero es el que le ha salvado el curo y Zapatero hace lo que dice Zapatero y si fuera y si fuera Postureo sabemos perfectamente que Zapatero y Maduro quiero decir van de la mano a todos los sitios y el discípulo de Satanás Pedro Sánchez Narciso pues naturalmente también está en la misma sintonía pues no podría ser que con la que se ha organizado con Edmundo González con la vergüenza de España presionando a un hombre que en fin ha ganado unas elecciones y tiene que salir de el país para que no le vuelen la cabeza o para que no le vuelen la cabeza a sus nietos no es Postureo lo mismo decir venga vamos a jugar esto se hace mucho en comunicación venga vamos a meter a estos para que parezca que estamos enfadados con España bueno eso tiene sentido yo vamos es que si no es que no tiene ningún sentido vamos si es que es palpable que ha sido en la embajada española y tan palpable con Zapatero presionando delante del embajador español y con Delcy Rodríguez que no puede pisar suelo español en la embajada española que suelo español efectivamente en Venezuela donde se ha producido la extorsión al presidente electo de Venezuela legítimamente electo que es Edmundo González o sea es palpable que el gobierno del partido socialista de Pedro Sánchez al y además de ETA que hay que recordar que hay muchos terroristas de ETA que viven en Venezuela o sea si quiere buscar terroristas tiene un montón de terroristas de ETA que viven allí o sea que pero claro son los socios del gobierno de Pedro Sánchez de María José por si alguien no ha cumplido porque es difícil lo que está proponiendo María José es que Maduro está jugando a ser estar de malas con el gobierno español del PSOE para que luego para salvarle el culo a Pedro Sánchez con respecto a todo lo que ha hecho tiene sentido esa hipótesis es muy conspiranoica pero tiene sentido Tellado carga contra el conchaveo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro el portavoz del PP ha afirmado este jueves que los españoles no estamos dispuestos a tolerar el conchaveo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro además ha censurado también que un expresidente de España participe en las fechorías de la dictadura de Maduro Zapatero y si se ha comportado como un testaferro de una dictadura estoy seguro de que la historia le juzgará como lo que es realmente y no lo va a amnistiar en fin creo que no tenemos tanto tiempo ¿verdad? Bueno si es que además ahora Pedro Sánchez en la ONU es donde ha dicho que esperamos el recuento pero si han pasado dos meses pero si el recuento lo ha mostrado lo ha mostrado la oposición ha mostrado que legítimamente presidente elegido ha sido Edmundo González si ha sido la oposición la que se ha cuidado de llevar los interventores sacar las actas mostrarlas y el gobierno de Maduro la dictadura de Maduro socia de Pedro Sánchez es la que después de dos meses de la votación dice que no es capaz de sacar las actas es que es clarísimo que Pedro Sánchez hombre ¿quién en su sano juicio dice que ahí no ha habido un pucherazo cuando después de dos meses el gobierno esa dictadura de Maduro venezolana no ha sido capaz de sacar las actas? Ojo que ya que hablas de pucherazo parece que también lo ha habido en la victoria de esta Seinbaum en México a mí me ha llegado información de una asociación de transparencia electoral de México que han hecho una auditoría de miles de actas y por lo visto los resultados no coinciden en absoluto con los que han llevado supuestamente a esta mujer al poder o sea que bueno pues de tal palo tal astilla están siguiendo el mismo guión Es todo el clan de Puebla estas dictaduras narcodictaduras comunistas y digo narcos porque todas están mezcladas con el narcotráfico y todas ellas son comunistas además bueno pues están ahí en ese clan de Puebla tienen un modelo un modelo de gobierno un modelo de hacer política que es exactamente el mismo que por cierto es parecidísimo al de Pedro Sánchez Feijo primero el tibio pide a Sánchez denunciar a Maduro ante la corte penal internacional el presidente del PP se ha comprometido a redoblar la presión diplomática en favor de Edmundo González y ha anunciado que reclamará al jefe del ejecutivo Pedro Sánchez denunciar a Maduro ante la corte penal internacional escuchamos no vamos a cejar en el empeño vamos a redoblar la presión diplomática en el resto del mundo y en lo que se refiere a nosotros en Europa solo hay una salida reconocer la derrota de Maduro y reconocer la victoria de la oposición no hay otra salida y por eso le vamos a pedir al gobierno de España de una forma muy clara que actúe en consecuencia y que es actuar en consecuencia le vamos a pedir al gobierno de España que denuncie ante la corte penal internacional a Nicolás Maduro que lo denuncie que sea consecuente contra el invicto contra el invicto de pedir la virtud de no dar que diría el presidente bueno de alguna manera estas declaraciones de Fijote dan la razón con la teoría que has expuesto antes porque si nos damos cuenta de lo que le está dejando en muy mal lugar le está pasando la pelota al gobierno socialista y de esa manera cuando Maduro considera que el gobierno español está conspirando contra él pues deja digamos en agua de borrajas en la postura supuestamente a favor de Maduro del gobierno socialista español es que realmente Pedro Sánchez está jugando ser una persona como moderada bueno vamos a esperar al recuento de votos dos meses después de que han sido las elecciones dos meses después de que la oposición haya enseñado las actas dos meses después de que ha habido asesinatos de la oposición dos meses después de que ha sido expulsado el presidente electo legítimo presidente electo de Venezuela que es Edmundo González pero a la vez está siendo amenazado aparentemente por Venezuela de manera que bueno pues juega ese decir no mira a mí me amenaza Venezuela pero es cierto que hay que esperar es cierto que hay que dejar que gobierne que es cierto pero yo no es porque esté con Maduro realmente a mí me está atacando Maduro pero es que es una persona moderada mentira podrida es decir todo lo que está haciendo absolutamente todo lo que está haciendo es favorecer la dictadura la narco dictadura de Venezuela de Venezuela de Maduro de hecho la extorsión al presidente electo de Venezuela Edmundo González se hizo con el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero con el embajador de España adelante en territorio español que era la embajada de España es decir queda clarísimo que el gobierno español ha participado de la extorsión de la narcodictadura venezolana de Maduro al presidente legítimamente electo Edmundo González una pregunta porque además ha sido una semana verdad en la que hemos abundado en esta noticia una interés personal una porque Edmundo González no no avisó a Corina Machado con más tiempo dos buena pregunta dos porque se emitió además en esta casa naturalmente ese vídeo porque graba un vídeo Edmundo González hablando de en fin dejando a Zapatero estupendamente y diciendo el apoyo que le había dado una y dos o le están poniendo una pistola en la sien o a que juega Edmundo González a ver yo voy a recordar algo que se dijo a ver si no estoy recordando mal pero no os acordáis que hablaron de una botella de whisky en su día una botella de whisky ay no lo recuerdo se habló seguro que es así pero no lo recuerdo sí 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 no sé qué yo recuerdo que hablaron yo creo que le emborracharon yo creo que que le presionaron o sea ahí fue un contubernio para digamos poner de entre la espada y la pared pero en el vídeo no crecía en el vídeo no había bebido bueno en el caso supuesto y presunto naturalmente que estamos hablando por hablar que habían hecho con ese hombre pero bueno cuando él graba ese vídeo diciendo que zapatero que bueno que no le había presionado yo pensé a este hombre le están poniendo una pistola en la sien bueno pues es que él sigue teniendo una hija creo en Venezuela es decir la facilidad en que le han dicho es decir uno haga poli malo que le dice oye es que tu tu hija la van a violar va a morir en la cárcel va a morir muy lentamente la vamos a violar repetidamente que es las cosas que hacen esta gente y claro Edmundo González dice pues oye no tiene a lo mejor la fortaleza que tiene Marina Colina es una persona que es embajadora es decir es más dada al trato y entonces te viene alguien hablando en plan curita zapatero y tal oye no yo que tú me lo replantearía no hay que enfrentarse hay que buscar salidas dialogadas mientras en la misma habitación te dice es que le voy a cortar cada dedito que tiene tu hija se lo vamos a ir cortando o sea no va a tener una muerte rápida la va a tener muy lenta y el otro le dice como curita ay no no tensemos no tensemos mira tal vente a España y desde allí podrás hacer oposición es decir en una situación de alta tensión pues hombre naturalmente nos ponemos todos en los zapatos ¿verdad? de una persona que tiene una familia pues todo el mundo naturalmente la protegeríamos pero voy con otra tercera pregunta el mundo González quiero decir que tiene una familia ya crecidita para que se presenta a las elecciones es que no sabía que iba a pasar esto es que no fue capaz de prever esta situación sí pero absolutamente todo María José hay veces y nunca uno sabe hasta dónde tiene el punto de ruptura uno puede estar decidido a hacer determinadas cosas y arreglar vida y hacienda y en un momento determinado se puede derrumbar y el hecho el hecho de que no se mencionarán es humano a Corina sí sí desde luego naturalmente por Dios claro que es humano faltaría más claro que es humano estoy planteándome con estos meses o con estos años atrás quiero decir cuando vamos a cuando acometemos un proyecto naturalmente sabemos si tenemos sentido común claro sabemos perfectamente qué cosas podemos perder qué cosas podemos ganar sabemos qué riesgos podemos tener y naturalmente valoramos e insisto no me ha gustado nada que Corina Machado no fuera informada si me permites yo creo yo comparto bastante de lo que esa situación que ha descrito esa situación digamos hipotética hipotética me parece bastante plausible que haya podido ocurrir así y yo creo hay que recordar a nuestros televidentes que bueno a María Elena Corina Machado no la deja presentarse y ella busca a alguien una figura de referencia encuentra a este hombre y yo creo que María Corina evidentemente en esa situación no le va a contar a Edmundo todas las cosas que pueden suceder yo creo que le vendió la moto de que ella iba a estar detrás que ella va a ser la que se va a responsabilizar y yo creo que en el fondo fue bastante ingenuo en el sentido de pensar que iba a ser la persona de referencia bueno con Maduro sí pero que iba a estar María Corina detrás y yo creo que no calculó las cosas que le podían llegar a hacer pues ya muy mayor sí pero en fin esta gente es muy perversa y no te imaginas las amenazas y la cantidad de torturas y violaciones absolutas brutales que en los regímenes comunistas se han hecho a lo largo de la historia y se siguen haciendo desgraciadamente son vamos son inenarrables entonces en una situación en la que ves que eso puede ser real y de hecho como no lo hagas va a ser real pues bueno no es no es lo que yo estuviese en esa situación no es lo que querría no querría doblar pero el miedo es humano es muy humano sin la más mínima duda por supuesto que es humano proteger la vida y proteger la vida de tu familia no cabe en la más mínima duda ya saben seguimos algunas cuentas de 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 perdón si es que se me va a Twitter y compartimos el siguiente Twitter X Prince pide al pueblo de Venezuela que saque coraje y se prepare para empujar y hacer que el régimen chavista sienta la voluntad del pueblo vamos a vamos a ver este vídeo so I hope that the Venezuelan people draw courage and prepare to push back and make the regime feel the will of the people and the fact is the gangster cartel is quite self-identified itself you have a bounty of 15 million dollars already on Maduro it is not very common for the US to have to indict a head of state unless it's really really obvious and the same for Diosdado Cabello 10 million and I'm sure there's many others some public indictments and some sealed yet so clearly the ruling class in Venezuela has a criminal problem derrocar el régimen de Maduro y Diosdado Cabello en fin bueno menudo personajes a ver a mí esta acercación la verdad que me parece bastante fantasiosas está proponiendo que sean las pandillas venezolanas que por dinero pues detengan o maten a Maduro y a Diosdado Cabello eso me parece algo desproporcionado para el poder que tienen esas pandillas pueden ser muy poderosas en sus barrios pero desde luego no pueden llegar ahí y respecto a que el pueblo de Venezuela se levante en fin llevan 20 años levantándose y y nunca como ahora ya por agotamiento pero vamos a ser sinceros sin una fuerza militar eso es imposible eso es imposible y encima que están deteniendo mucha gente les están o sea yo siento que caigan en la desesperación lo entiendo perfectamente y que decidan pues esto no tiene remedio me voy del país pero a estas alturas en fin seguir diciendo que va a caer y va a caer por la presión popular esto solo se arregla de la manera que todos sabemos y es con una intervención pero sí que es importante este tipo de declaraciones o sea teniendo en cuenta lo que acabo de decir o sea mi opinión de que no es factible ahora mismo eso sí que le pone nervioso a Maduro ese tipo de declaraciones porque luego le llega a bueno pues a cometer errores de cálculo en sus declaraciones yo creo que la presión popular en una dictadura es fundamental que siga existiendo hemos visto también la caída del muro de Berlín acordaros que fue gracias también a la presión que hubo en la frontera entre Hungría y en fin que esas presiones efectivamente pueden desencadenar algo porque son gigantes con pies de barro estas dictaduras es cierto que tienen la fuerza militar es cierto que tienen la fuerza policial es cierto que en este caso además en Venezuela se junta también poderes internacionales como es el chino y el ruso que están también metidos en en Venezuela o sea es más complejo pero sin duda alguna al final tampoco puedes terminar de gobernar si al final realmente tienes un pueblo que está levantado contra ti no sé yo soy bastante escéptico sinceramente lo que ocurrió con la caída del muro y la caída del comunismo os ha contado una historia una película que fue la gente y tal pero hay documentales que te explican bien que realmente hubo una conspiración porque es así en este caso una conspiración positiva en la que tuvo bastante que ver el Papa Boitura con el sindicato Solidaridad y en fin no fue una cosa vamos a ver al final el pueblo acaba haciendo el último movimiento porque sí que para la historia es importante que se sepa que el pueblo no quería eso pero tiene que moverse muchos actores y muchos poderes muchas instituciones en el plano internacional para desembocar en ese acto digamos simbólico que fue la caída del muro por ejemplo bueno la caída del mismo Zapatero que fue una llamada de la Unión Europea en la que directamente le dijo no vamos a seguir comprando deuda pública española como no hagas estos recortes es decir efectivamente hay una serie de poderes internacionales que te presionan para determinadas cosas pues solamente el tiempo nos dirá pero desde luego parece que es una situación absolutamente insostenible como en España es absolutamente insostenible una legislatura de tres años que puede ser que es lo que queda por cierto o sea imagínense lo largo que lo largo que se fía ¿no? dos situaciones insostenibles con varios comunes denominadores Pedro Sánchez y Zapatero curioso bueno es viernes señoras y señores y llega el fin de semana les voy a hacer una buena recomendación olvídense de los problemas en torno a una mesa verdad a uno le cambia el karma y menuda mesa les voy a proponer la de los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas y los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calladcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy señoras señores despedimos a nuestros invitados Rafa Pal muchísimas gracias Juan de Dios de Ávila como siempre un gustazo muchas gracias nosotros nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles que nos hayan acompañado una noche más el próximo lunes aquí estará el titular del programa Jesús Ángel Rojo con munición a la carga buenas noches a todos